... Géminis, compromisos, amor, sentimiento, pero sobre todo, apertura emocional, que yo creo que es lo que ha ido pasando, ¿no? Bueno, hay un dolor, hay algún sentimiento ahí, no sé si esto tenga que ver con un hermano tuyo, una hermana tuya, de verdad que a veces son abusivos los hermanos, uno los quiere, uno los ama, pero unos más que otros, otros son un poco olvidadizos, pero sin embargo, estamos hablando de la sangre, estamos hablando de ese ser amado, no hay que ponerse a pelear con ellos, mire de lo contrario, yo sé que hay uno que está como muy vago en la casa de tu mamá, y yo sé que a veces tú quieres como agarrarlo y decirle, oye ponte a trabajar, ¿no? y a luchar, bueno mira, quiero decirte que eso ha sido el dolor de cabeza de tu madre, o las circunstancias familiares, pero bueno mira, no podemos cambiar el mundo, y más todo tú, ¿no? que a veces vives comprometido con eso, ¿no? o comprometida con la esencia de tu familia, tienes bendiciones de tu madre, y cuando uno tiene la bendición de su madre, tiene la bendición de Dios, así que sigue le echando ganas, hazte una limpia espiritualmente, para que puedas progresar más, y siempre tengas todas las cosas favorables de la vida, yo sé que así va a ser, ¿no? Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez, y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, y ahí va a ver nuestro programa, Encuentro Interior. Encuentro Interior.